Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial donde les mostraré como agregar imágenes audios con el programa Movimaker, el link de descarga se los dejaré en la descripción. Utilizaré esta canción y tres imágenes para realizar el video. Bueno, nos vamos al programa y cargamos las imágenes y el audio que queramos juntar, cliqueamos en Files, Import Cinto Collection y las vamos importando de a una. Importamos el audio. Listo, ahora debemos arrastrar los objetos a la línea del tiempo, colocamos las imágenes en video y el audio justo debajo. Vamos colocando las imágenes en la posición y extensión que queramos. Veamos como quedaría el video. Solo nos falta renderizar el video para crearlo. Nos vamos a Files, Save Movie Files. Le damos a Siguiente, le ponemos el nombre que queramos al video. Siguiente, Siguiente. Solo nos resta esperar a que se cree el video. Bueno veamos como ha quedado. Si te ha gustado este video por favor darle a like y suscríbete para más videos. Hasta la próxima. Disculpen a Siguiente. ¡Gracias!